Música Para mi ser de acá de la ciudad es un orgullo bárbaro Feliz de poder defender esta camiseta en este torneo y tratar de dar lo mejor día a día para dejarlo lo malto posible El barrio te enseña todo de ser buena persona, de ser el mejor jugador Gracias a eso el Pocho llegó donde llegó y hizo esto para nosotros porque quiere dejar sus enseñanzas en el barrio como siempre lo hizo, ayudando al que menos posibilidades tenía Así que agradecido también a él, a Diego y a todos los que ya te digo que estuvieron laburando desde el primer momento acá Una vez le vendí el auto a mi mujer que le había regalado el padre para empezar los locales comerciales y nada con mi hijo trabajábamos 24 horas en la fábrica para llevar a correr en la guirra adelante porque China llegó después entonces la gente no sabe sacrificio que hacíamos para lograr esto ¿Entendés? Acá nadie puso 10 centavos Nadie que no sea la familia puso 10 centavos Que lo haga, que haga todo posible somos todos muy unidos Y bueno, esto es para la gente del barrio que siempre apoyo Y la verdad que con esto me dan dudas porque quiero jugar acá siempre, así que no sé ¿Qué te dice tu tío cuando le decís me quiero quedarse en Penahirre? Que no, pero bueno uno me dice que sí, otro me dice que no estamos ya, se pelean Esto es el comienzo esto es un antes y un después pero siempre en la vida nosotros fuimos por más cuando éramos pibes no teníamos para comer y hoy estamos en otra posición y Aguirre lo mismo Aguirre antes no tenía para comer hoy iba por todo Para nosotros un orgullo muy grande que el Pocho, un jugador como el Pocho un jugador europeo pueda estar con nosotros un jugador de la selección argentina que le dio muchísimo al club a Coronel Aguirre hoy todo esto es gracias a él si no fuese por él esto no lo viviríamos nosotros estamos muy agradecidos Era travieso pero era un chico muy bueno ¿Qué significa para usted que Diego, que su hijo sea el presidente del club y que lleva adelante semejante inauguración? Y la verdad que es un orgullo porque trabajaron muchísimo pero lo acompañaron mucha gente muy positiva alrededor que semejante mucho la vez que el prive en un poco de lo como muchos de ustedes este es un colegio esto es un hecho que hoy es una realidad así que disfruten disfruten porque el club para nosotros y como para ustedes es todo así que lo único que tiene que hacer es disfrutar Bueno, esto demuestra lo grande que es Ezequiel no solamente lo que fue como jugador sino también como persona y bueno después de tantos años escuchándolo de su Coronel Aguirre hoy estar compartiendo acá este momento para mí es algo muy lindo Que es un sueño que hoy es un hecho y es una realidad y que nada es para que disfrute a la gente del barrio que que es el lugar que me vio crecer y me dio valores y tal vez ser la persona que hoy soy Hoy el club está en un crecimiento y haremos todo lo posible para que siga creciendo Los chicos puedan contar con una infraestructura como un club de primera división la verdad es importantísimo para ellos y ojalá que que la ciudad lo pueda aprovechar es un proyecto que más allá de lo deportivo alberga a muchos chicos y también hay que verlo de ese lado No me volvió más encima yo que estaba allá juro no me volvió más una locura Uno de los grandes emblemas de acá de la ciudad y bueno más allá de que es reconocido es un jugador de potrero de barrio como él se caracterizó siempre Este es un club muy pasional es un barrio no tengo palabras es difícil de expresar esto porque esta banda de locos de amigos que son ellos y que construyeron a través de un sueño de su carrera deportiva de nunca bajar los brazos pudo construir esto Siempre hablamos de chicos de la clase de jugadores que saca Rosario y creo que es algo algo que es inagotable tienen que seguir fomentando eso porque es buenísimo que salgan tantos jugadores de esta ciudad como de todos lados pero acá sabemos que salen muchos jugadores ojalá sigan dando jugadores como Pocho como Messi y como tantos otros que bueno que nos llenan los ojos cada vez que los vemos jugar y